Vamos a tomar un poquito de peso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si estamos conmigo del hijo, de la hija o de los que no tenemos hijos, vamos a tomar un silencio lleno perfecto. Si no, la llenamos con las cosas que tengamos en casa, con una botella de agua, una salsa, algunas natas, puede ser de leche, de azúcar, un aceite, ¿por qué no? Arroz, alcohol, todo lo que quieran. Le ponemos el peso que ustedes deseen, pero después vamos a decir que es como un más del músculo. Así que ya que está bien cerrada, comenzamos. ¿Cómo se continúa? Abajamos, al principio. ¿Cómo comenzamos? Usamos en la anilla normal, piernas, a la altura de los hombros y bajamos de arriba. Abajo, y arriba, abajo. Apretamos un poquito bien en los glúteos y aumentamos la hora de subir. Abajo, y arriba. Abajo, y arriba. Abajo. Veinte repeticiones. Veinte, todo el mundo, veinte repeticiones. ¡Esto! Y vamos a hacer un cambio. Lo voy a hacer de ladito. Vamos a pasar la pierna hacia atrás. Y subo, hacia atrás, y subo. Dejante, bien. Venga, de atrás, y subo. ¿Por qué no? Hacia atrás, y subo. Seguimos. Atrás, y subo. Venga, contamos frente. Obviamente, contamos. No, 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 venga. Subo, abajo, y subo. Abajo, y subo. Abajo, y subo. Abajo, y subo. Vamos, ¿me siente bien el trabajo en el peso? Muy bien. Vamos. Subo, abajo, y subo. Contamos hasta frente, cambiamos de ejercicio para reparecer. Toda la pierna completa. Va a ser muy sencillo, que nos sumamos con las piernas. Vamos hacia un lado, subimos. A un lado, subimos. A un lado, subimos. A un lado, subimos. Contamos hasta diez. Venga, subimos. Abajo, subimos. Abajo, subimos. Venga. Ángelos, a los humos. Eso. Abajo, subimos. Abajo, y cambiamos de lado. Vamos. A un lado, subimos. A un lado, estamos moviendo a pierna, subimos. A la vez de subir también, aportamos el abdomen para aplastar todo completo. Venga. Venga, subimos. Abajo, subimos. Abajo, subimos. Esto es muy verdad. Aquí tenemos este video con un corto con doble ejercicio para cerrar con la esposa de cancha, las piernas, y de parada, ajusteos y abogados del mundo. Muchas gracias. Y que venga el ejercicio. Y que venga la de vida. ¡Venga! Y que venga la de vida.